yo tengo una duda arrancó así de una arrancó así de una polemizando abriendo la brecha entre porteños y cordobeses el porteño piensa que el cordobés dice que calorón si no está mal y el cordobés dice que calorón exactamente calorón dicen pero te lo juro amigo siempre que vos estás con un un porteño y se quiere hacer el cordobés que calor ahora antes dice algún porteño ahí que lo pueda lo pueda confirmar claro las hojas agarraba una lapicera que no andaba agarraba la hoja y escribía los textos y me escribía todo entonces tenia hojas en blanco pero que no conmigo para ciego así o si lo ponía ya está agarrado y tenis todo escrito entonces ponía varias hojas para escribir y ahí estaba en el medio pero estaban en blanco entonces iba sacando la una tac 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 escribía y iba sacando la batilla me gusta ese comentario que dice cómo sería un salud pero en vez de chocar los vasos con porritos me gustó está buena man es que no es tan habitual no es tan habitual que todos tengan un porro no no pero cuando lo pero cuando lo tenés cuando lo prendes en pandemia porque cada uno se prende el suyo tenemos que hacer una pizza con jamfest la pizza con jamfest hay que hacerla vamos a armar en algún momento pero tenemos que llegar a determinada cantidad me parece que tengo que poner un objetivo para organizarlo me gustan las cosas los objetivos a mí también me gusta que la gente nos ayude que todos nos pongamos la pila que no no que crezcamos que esté bueno sí entonces pedimos disculpas por los problemas técnicos que nos exceden nos mandamos un saludo a los putos de pek claro nos cortaron una línea de la luz y bueno mira si hay algo que a mí me gustaría que sería sería culearme bien culeada a la mujer del dueño de pek que hermoso sería pero mira que no me gustan esas cosas ni me parece no me gusta estar con mina que estén de pero al de pek le recontra recagaría la vida si pudiese pollo contra la industria eléctrica como concejal estoy para concejal muchacho sabe que legalizo todo el paso pero podés fumar para divertirte para fumar para hacer fumar a tu mamá tu papá para fumar a quien quiera fumemos libres seamos libres y fumemos libres nos subimos hasta el poste boludo nos subimos al poste a ver qué no 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 el pollo agarró sacó del auto un clac un cosito amarillo así tú que se puso el chaleco de pek y son la de los simuladores puse subió para agarró dos cables así y volvió la luz a esta la mitad el pollito siento el pollo básicamente hola mamá palmera mamá palmera hola mamá cómo está es mi vieja es mi vieja hola mami cómo andas no me diga no me diga no tenemos fuego más somos unos fumados no estamos fumando mamá de tera le ponen la gente está todo bien boludo mi papá son re buena onda no tienen drama lo que sí se corrió la bola en un momento que pegaba era la tela de araña amigo también y esa dicen que pegaba no pero nada que fumamos nosotros te estilo si amigo no teníamos nada de porro entonces había que habíamos limpiado tipo hash de unos picadores y que y le tiramos cinco cositos de hash a un sobrecito de té de tilo lo armamos que si yo pipipi y según nosotros te deja relajado seguramente según nosotros fumar cualquier cosa medio que te da una sensación de relaje por ahí si obvio el clipper es el palito ese es lo mejor que para empujar por no sé por qué es tan bueno para empujar por rolar a alguien le abrí para estar ahí sí o no por un elemento punzante casi perfecto y así pero tiene como una planitud tiene como una forma que ayuda hay varias cosas que son muy útiles para los cables para el músico estos o eso es eso mucho ese del uso y hace el otro día una data boludo me tiraron una data no sé si le hablamos acá pero importante saberla que que supuestamente no podés no se te pueden enganchar con el faso en bolsa todos los cogollos pero no puede tener armado eso es real si si quieren investigar hay una cosa que llama set and setting eso es algo muy importante es un principio fundamental para todo el uso de drogas recreativas que habla de cómo setear tu entorno exterior a vos en qué lugar lo haces si vos lo haces con unos colchones para poder acostarte cosas y también cómo setear tu cabeza de qué manera hay que utilizarlo este y de qué manera uno tiene que predisponer su cabeza para que eso sea lo mejor posible y siempre otro consejo es que es preferible que la dosis sea baja que la dosis sea alta se entiende o sea si te vas a pasar pasate de menos que demás yo tengo una anécdota con eso pero no lo han vivido en vida propia boludo que nada fue fue tremenda boludo fue la primera vez que tomé yo no tenía amigos que prueben cosas de entender y yo era pendejo culiado y digo bueno quiero probar esto y cuando dije voy a probar esto no sabía que esto se partió en cuatro para probarlo no menos y me lo tomé entero eso y me fui un asado no en la casa de los padres de un amigo no todo mal había hecho y en un momento voló como una pc pero como viste como el payaso se conoce abre la caja y empieza como a rebotar para todos lados y el payasito de ese sí empecé a vivir así boludo estaba para para pum me iba a agarrar la guitarra tocaba venía pues me ponía a cantar canciones después salía y se empezó a poner todo re heavy re heavy o sea había habido todo un día gigante y a la mitad de toda la tripa se partió se partió el cielo y se transformó en noche me pasó lo mismo no empecé a dejar de reconocerte a vos te veía a vos acá al lado y mi cara tu cara era otra entonces yo decía quién sos culiado dejame andate andate acá y yo me fui de la casa y todos me venían a buscar y yo me escapaba de ellos porque me veía y estaba re loco y me acuerdo que después se me empezó a pasar viste me empecé a caer pero no se me pasaba del todo y seguía viendo como algo todo el tiempo veía lo mismo porque estaba viendo a vos y veía como una mezcla de dibujos de mi vida así iban y venían en vos entonces yo estaba echando joyas pues ya estaba bien pero veía todo eso no a todo esto no eran hongos no eran hongos era ácido pero para lo que voy es que por ahí cuando uno sabe la dosis y eso es muy importante informarse antes de estar metiendo por hacerse loco o cualquier cosa porque después te come una malvia lo principal es investigar es investigar y entender cuáles son los riegos hay hay un tipo de de persona digamos que se llaman trip sitter se llaman que es como una niñera del viaje y eso ya hay acá en argentina y es gente que son psicólogos y que son gente que está muy preparada pero es como un trip sitter me encanta el término trip sitter o no es citer que para quiero saber esto saber algún estudio voló alguien habrá hecho un censo para saber en qué provincia se cultiva o se fuma más porro en argentina pues yo te acordás que creo que la primera vez que nos vimos vos estaba filmando un videoclip con el frijo y el frijo me llevó y le y te dijo este sermo unos porros tremendos te acordás y me hicieron armar un porro gigantesco grande para el vídeo para tu vídeo de pica pica el vídeo es todo fumando porro con doble sea gigante me acuerdo y me acuerdo también que no se podía fumar en el estudio me acuerdo y sabes quién consiguió el hubo que hacer una negociación no no te acordás cómo fue cómo fue con un chato fumamos de prepo no se dio una negociación de ningún tipo fumamos de prepo manifestamos y yo después con una con un secador lo metí y me choríe de la cocina el glade y tiramos por todo es que boludo cómo vas a hacer un videoclip estando de cara boludo no hay forma en un estudio tenemos que estar negativo ahí fumar un paso en el espacio y sabes que te quedas sin aire hay un me agarrar y un poco quizás si a mí no me gusta estar encerrado para no me no me gustaría ir al espacio si me dieran la oportunidad que no no se van al espacio totalmente al espacio pero cuando totalmente si hubiese cinturones de marihuana nosotros teníamos cinturones negros ustedes piensan el negro punto rojo tercer dan alguno es un punto rojo punto rojo me sirve la referencia no nos corten mal la luz epec hijo de puta la concha de tu hermana epec esta es para vos mirá si dale epec esta tengo para vos hijo de puta que odio chau gente lo queremos mucho y Gracias por ver el video.